Claro que vamos a probar el pollo porque, a ver, a ver, este fue el que hicimos hoy. Chapicitos, sí ha llegado la hora, el momento. Vamos a celebrar porque hoy vamos a preparar el pollo estilo Kentucky, el pollo fried chicken. Y vámonos porque esto está buenísimo. Primero, antes que nada, vamos a comenzar con las especias, ya que como ven aquí son bastantitas. Vamos a utilizar lo que es cucharada cafetera y cucharada sopera. Vamos a utilizar una cucharadita cafetera de sal de ajo, media cucharadita cafetera de tomillo y mejorana. También vamos a utilizar media cucharadita de eneldo y de estragón, media de pimienta negra, dos cucharadas de estas soperas de curry en polvo y dos cucharadas soperas de pimentón dulce o picante, como ustedes lo prefieran, también soperas. Vamos a necesitar algunas piezas de pollo que sean pequeñas, no muy grandes. Tres tazas de harina para todo uso, un vaso de leche, un huevo y aproximadamente tres cucharaditas cafeteras de sal. Lo primero que vamos a hacer es incorporar la harina con todos los ingredientes secos, que son las especias. Vamos a poner esto todo junto y vamos a revolver muy bien. Una vez bien incorporados los secos, vamos a sacar la mitad, que es una taza y media. Esto lo vamos a reservar. Vamos a ponerle un huevo y un chorrito de leche. No sé por qué les pedí un vaso, pero bueno, no lo vamos a ocupar todo. Solamente un chorrito. Ocupé medio vaso de leche y lo demás tiene que ser agua. Debemos de dejar una masita que esté espesita, que no esté tan aguada. Vean la consistencia que tiene porque necesitamos que se agarre bien del pollo. Vamos a agregarle aquí tres cucharaditas de sal. Y vamos a mover muy bien. Vamos a poner unas tres horas a marinar nuestras piezas de pollo en esta mezcla. Como les había dicho, vámonos al refrigerador durante tres horas por lo mínimo. Si pueden hacerlo de un día antes, está muy bien. Pero vamos a dejarlo tres horitas. Ahora que nuestras piezas están heladitas, vamos a ponerlas a rebozar aquí en esta harina que ya habíamos preparado. Vamos a sacarlas y vean cómo ya se les pegó bien la masita. Ahora, vamos a enharinarlas por todo, 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 todo alrededor, con cuidado. Y en un montón de aceite bien caliente, abundante, abundante, vamos a sumergir las piezas. Miren cómo va tomando su color. Vamos a bañarlas muy bien. Miren cómo va quedando esta magnífica cosa. Hay que estar jugando con el fuego. Ahorita yo lo tengo en fuego alto. Nada más las voy a voltear y voy a bajar el fuego para que se cocinen muy bien. Ya bajé el fuego, ahora voy a tapar bien esto para que se cocine muy bien y no nos quede crudo por dentro. Han pasado 13 minutos a fuego bajo. Vean cómo tengo el fuego. Esto se está dorando genial, pero ahora es momento de subirlo porque los dos últimos minutos vamos a hacer que esto dore muy, muy bien. Que quede crujiente. Han pasado ahora ya dos minutos y vamos a sacarlo. Vamos a colocarlo sobre papel absorbente. ¡Wow! Miren. Y vamos a poner nuestra siguiente cama de pollo. Chapicitos, ya tenemos nuestro pollo bien crujiente y claro, vamos a ver qué tal nos quedaron. Por favor, una orden a la mesa 5. ¿Qué va a querer, señor? Una orden, por favor. A ver, aquí le tenemos dos piezas de pollo con su puré, su ensalada, su refresco y váyase a comer. Claro que vamos a probar el pollo porque, a ver, a ver, este fue el que hicimos hoy. Vamos a ver qué tal nos salió. Extra crujiente y muy bien de sal. O sea, no le faltó ni le sobró sal. Bien cocido, chapicitos. Por supuesto, el puré, la ensalada, todo hacen un combo sin igual. Salud, chapicitos. Pues bueno, yo me despido. Espero que hagan este menú. Claro que es muy rico irte a comer, salir y que te lo den en tu mesita. Pero también es muy bonito aprender cómo se hace todo esto. Yo me despido, muchos besos, regálame un like y suscríbete, no seas malo.